Tú que siempre te desvelas por mí, luchas y trabajas incansablemente. Tú que sin dudar das todo solo por amor, y con amor te enfrentas a todo por mí. Todo lo crees posible, aún en medio de la tormenta. Amas mi sonrisa y mi llanto, conoces todo de mí, y cada mañana te aferras con amor a Dios para verme crecer y triunfar. Tu amor es inconfundible, tu ternura es única. Siempre estás ahí, tus palabras de amor terminan por seducir mi corazón, y al final hablan las sonrisas, las alegrías y también las tristezas. Gracias, mamá, por llevarme, entenderme y caminar siempre conmigo, por jugar, reír y cantar, y por enseñarme a ver a Dios en el amor de una madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!